hola cracks sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube bueno esta vez vamos a jugar Subway Sur que ya no juego desde hace tiempo como decía yo ya no juego desde hace tiempo he dejado de jugar de Subway Sur a ver vamos cómo me va en esta partida y si hacemos muchas demasiadas monedas dejen su like en este vídeo y vamos allá como nos va en esta partida si hacemos bastante moneda o haremos poca moneda vamos allá espere un segundito más y ya vamos a hacer con todo vamos allá para romper los récords y bueno crack vamos allá con la partida vamos allá comenzamos listo ya estábamos muy listos para romper los récords para hacer demasiadas monedas como tenemos que hacer vamos allá estamos recién por 33 monedas subimos de 33 monedas a 47 monedas vamos vamos cracks dejen su like vamos Sofía hay Sofía 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 creo que Sofía me hace recordar de alguien de una persona dale 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 pasamos acá pasamos acá porque después el tren nos atropella y no queremos eso que perdamos tan rápido recién comenzamos y además es mi primera partida de Subway Sur de hace mucho tiempo desde siglos creo que no juego desde el día desde el día no sé si estoy mal pero no juego desde el 6 de febrero desde ahí no juego Subway Sur me he dejado de jugar Subway Sur porque Subway Sur es un buen juego porque casi a nivel mundial juegan este juego y este juego es muy recomendado y yo también se lo recomiendo a ustedes cogemos la F solamente falta la I y la A para completar a la Sofía y para que nos dé premios obviamente premios recomendados de este juego vamos allá vamos acá para coger la moneda vamos acá cogemos las moneditas como siempre hay que estar con mucho cuidado aquí cogemos las moneditas bueno listo pasamos aquí saltamos acá pasamos acá saltamos bajamos saltamos bajamos en el medio estamos saltamos uy cogemos la I solamente falta la A solamente falta la A y ya nos da el premio el Subway Sur vamos 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 buena uy allá Diosito Santo ya completamos Sofía y que nos da una casa de palabras completada vamos allá vamos cogemos esto vamos vamos uy otro premisito otro premisito que estamos hoy con mucha bendición vamos allá ahora eso ayayay casi pierdo ahí gracias a Dios que no pasó aquí ni un tren porque a veces pasa unos trenes que tú mismo ni sabes si vas a pasar o no aquí vamos buena buena vamos eso eso hay que jugar con mucha tranquilidad y con cabeza vamos eso abajo para acá 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 uy uy casi nos salvamos ahí nos salvamos ahí de esa jugada muy trambólica nos salvamos de esa jugada muy épica señores y señores cogemos el imán para que cojan todas las monedas y para que hagamos muchas monedas porque recién tenemos 745 monedas cogemos otro imán obviamente que sí pasamos acá ya tenemos 800 monedas y bueno estamos rompiendo muy rico pero gracias al imán porque si no cogiera el imán estuviera menos monedas obviamente estamos saltando 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 como ranita vamos a ver saltamos otra vez como sapito también ay 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 nos vemos por acá porque si no después me atropella y después pierdo vamos allá cogemos estas moneditas buena buena ay 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 casito 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 señores casito vamos 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 eso vamos cracks vamos cracks vamos 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 uy uy ay no gastaremos la llavecita porque si no después yo quiero llegar a los dos mil monedas vamos allá vamos ay 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 vamos mil ciento treinta monedas y vamos que vamos a romper récord vamos allá vamos vamos que la vamos que la vamos 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 que si vamos romperla vamos romperla vamos romperla vamos romperla como dice una canción de backbone y vamos a romperla a romperla y hoy quiero que la noche salga a romperla a romperla y ay 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 el conejo malo siempre ay 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 mi ay 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 se defienda vamos ya hay casi pierdo ahí por estar hablando tengo que concentrarme mucho aquí vamos y bueno cracks que han hecho las vacaciones o sea aquí en ecuador que tenemos vacaciones o sea tuvimos hasta ayer vacaciones en el colegio pero no sé si otro país está de vacaciones o que tiro que pero vamos que hicieron las vacaciones se fueron de viaje estuvieron la casita y cuidándose ahí con la familia y siempre cuidándose ahí del virus que se pongan mascarilla cuando salgan se pongan mascarilla cuando salgan lleven alcohol lleven alcohol completo porque así la mayoría en el centro no hay mucho alcohol y además tú cuando entra un centro comercial tú tienes que llevar tu alcohol porque hay algunos centros comerciales que no tienen alcohol y no pone y no sé por por qué para ellos pisa que no existe el kobe pero el kobe todavía está el kobe todavía está por ahí dicen que las personas creen que el kobe no existe es porque ellos dicen que no existe porque a ellos no le han dado a ellos no le han dado pero si en verdad si en verdad algunas personas que le han dado kobe para ellos si existe y una enfermedad muy grave en serio en serio crack y bueno ya no hablemos el kobe ahora hablemos de otra cosa y bueno aquí estoy demasiado concentrado concentrado como dice ronald lo concentrado vamos a ir casi pero tengo que estar con mucha concentración concentrado como dice el dicho concentrado uy 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 casi vamos y tomamos y ya tenemos dos mil sin monedas que buena hemos cogido como más de digiman ay no aguante cracks aguantes y bueno seguimos qué pasó ahí se trabó uya y hay qué pasó aquí us me voy de viaje me voy a tal a tailandia me voy a corral sur us voy a argentina chile brasil uya y hay qué buena jugada hicieron ahí qué buena felicitaciones para su juicio por eso que su juicio es un juego pepa cuando tú pierdes esto te dan para que sepa o más se lo recomiendo bajen en este juego este juego demasiado chido jajajaja y bueno crack ya no tengo que estar f por mí y bueno me dieron una casa palabra y me dieron un astronauta de o no es de ognis verdad astronauta digo yo y a bruto soy yo jaja a ver aquí me dieron una llavecita porque no me dieron una bolsa de moneda mil monedas creo que soy millonario con eso con ese precio wow y bueno hicimos dos mil trescientos veintiún monedas qué bestia bueno estamos mejorando cada rato vamos vamos grabamos crack y bueno gran les deseo lo mejor a todos ustedes que me estén viendo este vídeo y en verdad los que están viendo este vídeo o lo que no está bien este vídeo los quiero muchos los quiero mucho perdón jaja los quiero mucho crack y ustedes son los mejores gracias a ustedes me están me están apoyando y estoy creciendo en poco en poco en poco porque eso tiene que ser el futuro de la vida y se los prometo que trae muchos juegos diferentes para que ustedes se entretengan crack y entonces y bueno hasta aquí llega el vídeo yo quería que el vídeo sea un poquito más largo pero no sé